Estas son las evidencias que la marejada dejó a su paso por el barrio San Carlos de la ciudad unionense la madrugada de hoy. Incrédulos, habitantes del lugar y pescadores relatan lo ocurrido. En esta hora estas mareas que son grandísimas, entonces por eso se entraron hasta aquí, no sabíamos que iba a ser aguas grandes. Estas mareas solamente se habían descubierto en marzo, porque las marciales son grandes. Marejada es el estado del mar cuando la superficie aparece perturbada con olas de gran tamaño y fuerza que pueden alcanzar los 4 metros de altura. La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales explica el porqué de este fenómeno. Estamos teniendo estas mareas vivas que esto está relacionado con la luna. Lo que pasa es que ahora estamos viendo efectivamente eventos que antes no veíamos. Y estamos viendo más que eventos que antes no veíamos en diferentes tiempos por las condiciones climáticas y con diferente intensidad. Esto es el cambio climático, francamente es el cambio climático. Entonces tenemos diferentes formas, ya sea por otros factores climáticos que se unen a las causas de lo que provocan estas mareas vivas. Por su parte, el jefe de Protección Civil Departamental dice que no registran daños y ya analizan la posibilidad de suspender faenas de pesca. Fíjense que estamos coordinando, estamos coordinando, ellos nos envían la información, igual han estado viniendo acá a preguntarnos cómo está la situación y a informarnos lo que ellos han estado observando, pero en esa parte no hemos hablado de lo que es la suspensión de la pesca, no tenemos. Se prevé que estas mareas vivas continúen esta madrugada, es por eso que autoridades piden a quienes viven a orillas del mar tomar las precauciones debidas para evitar situaciones de riesgo. Este es un informe para Telenoticias 21 y Nesetino.